Y asesinan a soldado profesional en el municipio de Tame cuando visitaba a su pareja sentimental en el barrio San Francisco. El militar se encontraba de permiso cuando fue acribillado por los sicarios. Como Wilder Alberto Munera Corrales de 28 años, fue identificado el soldado profesional asesinado en el municipio de Tame por un plan pistola por parte de los grupos al margen de la ley que delinquen en esta municipalidad. Lamentar la muerte del soldado Wilder Alberto Munera Corrales perteneciente al batallón de ingenieros número 18 Rafael Navas Pardo ocurrió esta mañana aquí en Arauca, ocurrió en el barrio San Francisco del municipio de Tame. Fue atacado con arma de fuego por dos personas que se movilizaban en moto, es decir, un acto sicarial. Es un nuevo héroe de la patria y la verdad nos acongoja mucho esta circunstancia. El ministro de la Defensa Nacional confirmó la edad del militar y los años que llevaba en el Ejército Nacional. Tenía 28 años de edad y 8 años al servicio de la Fuerza Pública y la verdad lo que aspiramos es a capturar a los autores de este sicariato y ponernos a buen recaudo de la justicia. Se encontraba fuera de actos del servicio en sus días de descanso, o sea que lo venían siguiendo de tiempo atrás. El alto funcionario manifestó que en el municipio de Tame se adelantan operaciones para dar con la captura a los responsables del asesinato del militar. Ya se adelantan las operaciones militares para hallar a los responsables de este execrable crimen. El soldado profesional era oriundo de Manizales. En el transcurso de las horas, su cuerpo será trasladado a su ciudad de origen para darle cristiana sepultura.